Adamado, da. 1. PP de adamarse. 2. Adj. Aplícase al hombre de facciones, talle y modales delicados como los de la mujer. 3. Fino, elegante. Aplícase a personas. 4. Dícese de la mujer vulgar que tiene apariencias de dama. 4. Dícese de la mujer vulgar que tiene apariencias de dama. 4. Dícese de la mujer vulgar que tiene apariencias de dama.